para vivir y también para degustar. A tan solo un kilómetro de aquí, paramos en San Martín de Trevejo, que recientemente se ha incorporado a la red de pueblos más bonitos de España. En pleno centro del municipio, localizamos un restaurante cuyo nombre ya hace guiños a la fala. Al frente de la cocina está Begoña, preparada para guisar una caldereta de cabrito y enseñarnos algunas palabras en mañegu. Begoña, ¿cómo elaboras esta receta? Para ello vamos a utilizar los siguientes ingredientes. El cabrito, la cebolla, el pimiento, pimentón de la vera, el majado de ajo y perejil, la almendra, el laurel y el vino. Vamos a preparar el cabrito. Voy a echar el aceite, que es de aquí de la Sierra de Gata, nuestro aceite tan rico. Mientras se calienta el aceite voy a hacer un machao, que se llama aquí con odafala, machao, de ajo y perejil. ¿Vale? Ya le voy a echar el cabrito, ¿vale? Y ya está tomando este color y el cabrito, antes aquí siempre era en las fiestas del patrón, por ejemplo, la Cruz Bendita, pues en las casas se guisaba cabrito. Y ahora pues supongo que también en Nochevieja. Bueno, pues vamos a seguir echándole los siguientes ingredientes. En el majado, yo siempre le suelo echar la almendra, que ya está picadita y le da muy buen sabor. Ya se lo echamos. Le damos unas vueltas. Cuando pase un ratito, luego ya le echo el pimentón de la vera, ¿vale? Y a mí me encanta cocinar. Yo creo que tengo algo de genes de mi abuela, que era de Villamiel, y era la guisandera la que preparaba las bodas. Y entonces a mí me encanta la cocina. Vamos a recoger estos cacharros, que ya no los necesitamos. Y le vamos a seguir echando los ingredientes, ¿vale? Pues esto es laurel, que es mañego, que se le echa. Y esto pimentón, ¿vale? Le echamos y unas vueltas. Y luego ya se le añade el vino. Se deja que se reduzca un poco. A mí sí me gusta, ¿eh? Otra gente dice, pues no, uy, el cabrito. Pues tiene un sabor exquisito. Y el cordero también, claro. Pero queda muy bueno. Bueno, pues ahora lo dejamos ahí que siga cociendo. Bueno, pues ahora ya le vamos a añadir el agua. Lo tapamos y lo dejamos cocer durante una hora y media y luego ya lo probamos, ¿no? Pues ya está. Ahora a esperar. Bueno, pues como veréis, ya tenemos la mesa despejada, unas hojitas de espinacas que a mí me encantan para decorar. Y ahora ya, pues vamos a emplatar. Y cuando abro la tapa, a quien me recuerda es a mi madre, porque lo he guisado igualito que ella. Mira qué pinta. Qué salsita más buena. Y tiene un olor que está diciendo, cómeme. Yo tengo una amiga que trabaja conmigo aquí en la cocina, que a ella le encanta, está todo el día. No saques así el plato, que es más bonito decorado. Pues aquí está, a caldereta de cabrito, pues es un plato mañego, que se tomaban antes en alfestas gordas de olugal. Este resto es un plato mañego.